La esperanza democrática es la esperanza del país El Mesías viene para devolver la fe nacional deteriorada Si yo sé que el miedo está preocupándote Tengo que cambiar mi voto hoy Y los haitianos multiplicándose En los hospitales de mi nación Tú, Rafa y la esperanza que todo va a arreglar Poder pegar el frey, le vamos a ganar Solo con unirnos venceremos juntos Ya, ya me estoy cantando de vivir igual A todos mis vecinos atacaron ya Ya ni en la casa uno está seguro, coño Al pasito El pet va creciendo poquito a poquito Con Rafa y Surmillo vamos segurito A cambiar el rumbo de nuestro destino Al pasito Con nuestro vecino que es un enviado Va a poder salir de este laberinto Y hacer un futuro mucho más bonito Quieres ver crecer su pueblo y lograr las ventas Quieren sumar los problemas Y un país que han destruido va a ser ladrones Deja no solucionar las zonas de peligro Reforzando la frontera Con un muro fronterizo ¡Juego, coño! Si te pide un poco dárselo Yo sé que estás pensándolo Tienes tiempo gobernándonos Políticos atrasándonos Con Rafa y Surmillo tu corazón hace bam bam Y que con el líder la corrupción lo bam bam Un poco es importante para decidir Quiero ver cuánto se unen a este gran sentir Yo nunca he votado, yo quiero estrenarme Empezamos bien, empezamos con Rampi Pasito a pasito, suave suavecito Con Rampi y Surmillo ganamos todito Cuando tú lo creas con esa firmeza Seguro ganaremos con mucha grandeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos acercando poquito a poquito Cuando tú lo creas con esa firmeza Seguro ganaremos con mucha grandeza Al pasito El pez va creciendo poquito a poquito Con Rampi y Surmillo vamos segurito A cambiar el rumbo de nuestro destino Al pasito Con nuestro mesía que me envía de osito Pa' poder salir de este laberinto Y hacer un futuro mucho más bonito Quieren ver crecer su pueblo y lograr las metas Quieren soltar los problemas Y un país que han destruido va a ser ladrones Déjalo solucionar las zonas de peligro Defosando la frutera Con un muro fronterizo ¡Fuego, coño! Empecemos a vivir sin miedo